Continúa aquí, en la dirección de la Virginia Interpol de la Policía Nacional, Aida Merlano, la excongresista que está en este momento vinculada con dos condenas, una de 11 años y 4 meses por compra de votos, otra con la Corte Suprema de Justicia por 5 años. En este momento le están haciendo un chequeo médico y será trasladada desde aquí, desde la Virginia de la Policía, en la calle 26 con carrera 75, a la cárcel El Buen Pastor. Hace pocos minutos entregó algunas declaraciones. ¿Qué dice Aida Merlano? Primero, que teme por su vida porque ha recibido múltiples amenazas. Agradeció también al gobierno colombiano y de Venezuela por esta traída hasta este país por parte de las autoridades colombianas y venezolanas. También dijo, yo no me volé, yo me fui porque mi vida corrida riesgo. Y también exigió protección. Primero que todo, quiero agradecerle a los dos gobiernos, tanto a mi presidente Gustavo Petro, por agilizar el proceso de deportación, porque no fue una extradición. También quiero agradecerle al gobierno de Nicolás Maduro Moros, que hizo posible que yo regresara a mi país. Yo tengo como prioridad hacerle frente a todos los procesos que cursan en mi contra, darle la cara a la justicia para responder por los delitos que cometí y para defenderme de los delitos que me imputaron injustamente y de los que yo me declaro inocente. Voy a seguir dando la batalla hasta demostrar la inocencia en los montajes de los que fui víctima de un clan político mafioso de la costa caribe. Otra prioridad que tengo, y es una de las más importantes, y es pedirle al presidente Gustavo Petro la seguridad y la integridad de todos los miembros de mi familia, de los que han sido víctimas de amenazas, de atentados y de intentos de secuestros, denunciados desde hace muchos años sin eco en la Fiscalía General de la Nación. También pedirle por mi integridad, porque temo por mi vida, porque temo ser víctima de un atentado y esta vez logren cometer su cometido como cuando lo intentaron hacer el día que intentaron asesinarme en una finca luego de ser violada y logré salir sana y salva y me reguardé en el gobierno del presidente Nicolás Maduro. También les quiero aclarar a la opinión pública que yo nunca he huido de la justicia. Yo me fui porque mi vida corría peligro en este país y me fui para prepararme, para llevar mis pruebas y para que desde ese país Colombia escuchara mi verdad y poder entregarles todas las pruebas que de hecho se le entregó a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia y yo espero que se haga pronta justicia y comiencen los procesos, no solo los que cursan en contra mía para yo hacer cargo a lo que soy responsable, porque admito que debo asumir la responsabilidad de mis errores, pero no voy a asumir responsabilidades y delitos que yo no he cometido, pero también le exijo a la justicia colombiana, en especial a la Fiscalía General de la Nación, que comiencen las investigaciones y las imputaciones de los delitos que yo he denunciado, de los que tengo pruebas que están entregadas no solamente en la Fiscalía, sino también en la Corte Suprema de Justicia, lo suficiente como para dar medida de aseguramiento a todas las personas que he denunciado. Estas son las primeras palabras de la excongresista Aida Merlano, aquí en Colombia, luego de ser deportada por Venezuela, llega entonces y empieza a hablar sobre estos cuestionables temas. También habló hace pocos minutos su abogado, el abogado de Aida Merlano, Miguel Ángel de Río, quien dijo, abro comillas, Hoy tembló en Colombia y va a haber réplica en la costa. Hoy tembló en Colombia y habrá réplica en la costa. Estamos conectados en el lugar de la noticia con Noticentro 1, CMI y por supuesto con nuestro periodista Estitueles. Continúa, Estitueles. Buenas tardes, compañeros de Lo C, Todo y Televidente. Seguimos aquí en la dirección de la Dijín e Interpol de la Policía, en la calle 26, con Carrera 75, donde permanece la excongresista Aida Merlano, luego de que fue deportada por Venezuela, llegó aquí a Bogotá. En este momento le están realizando unos chequeos médicos y saldría, luego de ser reseñada, hacia la cárcel El Buen Pastor. El abogado de Aida Merlano habló a las cámaras, a los medios de comunicación, y ha dicho que hoy tembló en Colombia y que habrá también réplica en la costa. Hace dos, tres años habíamos pedido la extradición de ella, precisamente. El gobierno de Duque había hecho un procedimiento equivocado. Le había hecho la solicitud a quien no debía hacerse, la que era a Juan Guaidó, una figura decorativa en Venezuela. Y pues estábamos nuevamente con el trámite de la extradición, pero nos parecía que seguía siendo una figura muy demorada. Es decir, casi que ahora hemos tenido que esperar un año más a que esto se diera. Nos pareció, y me parece a mí, que la figura de la deportación es la más adecuada, la más expedita. Y precisamente, hoy estamos aquí, por fortuna, con un único propósito, que ella enfrente la justicia, que diga la verdad de todo lo que sabe, que se le descuente su pena con ocasión a lo que da a la privación de la libertad en Venezuela, y que se le brinden fundamentalmente todos los procedimientos y los mecanismos de seguridad. Ella debe ser, en ese momento, la mujer más amenazada del país. Ella ha establecido sus denuncias, hemos establecido sus denuncias en contra de las mafias del Caribe colombiano, y me parece que es el momento justo para llegar, para decir la verdad, para enfrentar la justicia. Ella tiene dos condenas, en ese momento, una, bueno, las dos por parte de la Corte Suprema de Justicia, una por fraude al sufragante, corrupción al sufragante, y concierto para delinquir, por 11 años, y tiene una por violación de topes electorales, también ante la Corte, y un proceso por fuga de presos. A todo eso vamos a enfrentarlo con toda la rigurosidad, pero la gran pretensión de nosotros es su seguridad para poder entonces enfrentar su situación personal. Los temas más polémicos es que hoy tembló en Colombia, y ya debe haber unas réplicas importantes en la costa Caribe. Los temas más importantes son el tema de las casas políticas de la Costa Norte, la Casa Char, la Casa Gerlén, y todos los compradores de votos que evidentemente tienen una responsabilidad. No es posible que Aida Merlano, que hoy en Colombia tengamos a dos personas condenadas, a Aida Merlano y a su hija Aida Victoria. Declaraciones de Miguel Ángel del Río, el abogado de la excongresista Aida Merlano. Detalles de esta importante noticia, la noticia del día, en nuestra emisión central de Noticentro 1 CMI, a las 8 de la noche. Me despido desde la dirección de la Virginia Interpol de la Policía en el occidente de Bogotá, Stig Luengas, para lo sé todo. Stig, te agradecemos esta pronta y completa información sobre la noticia del día, como ya ustedes lo saben, en el noticiero con más credibilidad a las 8 en punto de la noche, aquí en su canal 1, Noticentro 1 CMI. ¡Gracias!